Anestesia es una proyección muy distaña, tiene un poco de todo, tiene un poco de farmacología, de química, de cirugía, entonces es muy conglomerante de muchas cosas y el acceso es difícil, el ingreso por grado es muy difícil, las pruebas que se ponen son muy complicadas porque se ocupa gente que tenga muchas habilidades, entonces somos escasos, habemos pocos, pero es muy agradable. Walter Rojas, el testimonio de un anestesiólogo. Walter Rojas es uno de los seis anestesiólogos quienes trabajan en el hospital Escalante Pradilla, quien nos cuenta cómo es la vida en esta profesión en la cual ya tiene 20 años. Llegué en el 95 y me enamoré del cantón y me hice residente de anestesia, me gradué, me vine para Cortés, estuve ya 11 años y luego vine para Pérez de Saludón y aquí me quedo. Hasta el final. Hasta el final. La tranquilidad es importante. Básicamente hay que ser un poco frío en las cosas que se hacen, porque el anestesiólogo es el que se encarga, como decir, de llevar la calma en la sala, mantener el paciente estable, que todo mundo sea tranquilo, entonces hay que tener un poquito de control para estar en salas. Sobre todo hay que estar en la mesura de todo lo que se está haciendo, hay que llevar todo muy fríamente calculado, tener una perspectiva de lo que se hace con el paciente, una perspectiva del tiempo que dura el paciente en sala para entrar y salir con él, estar revisando pérdidas de líquidos, de sangre, etc. Entonces, es una visión muy amplia el paciente. Usualmente solo participa uno. Usualmente solo uno participa. Se requiere mucho control del paciente. Sí, son datos muy específicos. Llevamos un control del paciente en todo lo que es la medicación. Se maneja por peso el paciente, por edad del paciente, por enfermedades del paciente, por el procedimiento de usar el paciente. Como decíamos, el paciente está en neurocirugía. Es un paciente que lleva una medicación diferente, un paciente de una vesícula, un paciente de un riñón, un paciente de una cadera. Entonces, son diferentes cosas para hacer lo mismo. ¿En cuántas cirugías participa por día? Es variable, es variable, dependiendo de las especialidades. Por ejemplo, la gente que está en cirugía general, son 5, 6, 7 cirugías por día, en ortopedia igual. Neurocirugía son una cirugía por día, pero son muy largas, son 6, 8 horas de cirugía en cada paciente. Entonces, es muy variable el procedimiento. ¿Es una profesión difícil? Sí, es difícil. Como les explicaba al principio, requiere tener muchos conocimientos, sobre todo farmacología, medicina interna, cuidados intensivos. Engloba un montón de especialidades en una sola, que son poquitos de cada cosa, pero todas se aplican a la vez en un paciente. ¿Hay mucha satisfacción también? Muchas veces uno encuentra un paciente, por ejemplo, accidentado, que viene de muy mal estado, y lo llevas a hacer operaciones, le pones alma de corazón, horas con él ahí peleándolo, y dos, tres días después lo ves en el salón. El paciente viene, gracias a Dios, se salvó. Es una satisfacción muy grande en la profesión. Totalmente, ver a un paciente recuperado es lo mejor que puede tener uno. Su familia es su gran apoyo. Bueno, mis hijos y mi esposa siempre me han apoyado, y pues se sienten honrados de que yo haya sacado esta profesión, porque costó mucho, y bueno, con ella he sacado a la familia adelante. Cada vez aparecen nuevas herramientas y técnicas. Cada época, cada año, cada momento, aparecen cosas nuevas. Apareció la técnica de cirugía de paciente despierto, que la hacíamos hace mucho tiempo en el hospital de niños para pacientes con epilepsia, pero la técnica se modernizó. Creí que no había nada nuevo, y hay otra cosa nueva. No esperamos seguir adelantando con técnicas nuevas, innovando para el paciente. Walter Rojas, el testimonio de un anestesiólogo.